En este caso vamos a hacer unos calamaretti negri. Morrones, cebollas, vamos a hacer un salteado con ellos y por otro lado, en otra sartén vamos a saltear los calamaretti. Por esa cantidad de calamaretti, cuando utilizamos esta cantidad de morrón es suficiente. Le sacamos la parte blanca. Levantamos el fuego al máximo. Cebollita, una de este tamaño o media de una grande. Y de vuelta, hacemos incisiones para facilitar nuestro trabajo. Le damos vuelta. Y sin ponerle aceite todavía en la bandeja, le vamos a dar una sensación como de plancha, parrilla. El quemadito que nosotros siempre encontramos en la comida que es, no sé si es lo más sano, pero es lo más gustoso. Esperamos un ratito que se vaya tostando bien, que el calor la agrieda bastante. Ahora, dientes de ajo, tres dientitos de ajo. El ajo lo pueden picar, hacer rodajitas, como más le guste, o aplastado en un mortero. Aceite de oliva. Y si notan, hay como un tostado, como casi un quemadito, como si fuera de la plancha, de la parrilla. Eso le va a dar mucho sabor a nuestro plato. Lo que vamos a hacer es saltear los calamaretti, también a una temperatura muy alta. Entonces lo que vamos a hacer es poner al mínimo las verduras, y que la sartén donde vamos a poner los calamaretti sea muy, muy caliente. La sartén está caliente. Vamos con los calamaretti. Pizca de sal gruesa. Aceite. Tinta de calamar, ¿ven? Para adentro. Y vino blanco. Si es posible, también que sea seco. Es lo más neutro que tenemos. ¿Ok? En la misma sartén, ahora que se derritió la tinta de calamar, añadimos las verduras. Que se evapore el alcohol. En este caso vamos a hacer como si fuera una entrada, con un pan sin calentar para que el jugo vaya absorbiéndose con el pan. Ya lo tenemos, vamos a emplatarlo. Ya listo. La única cosa que tenemos que hacer es esto, lo siguiente. Darle un poquito de... Pulgaridad. Y ya lo tenemos, está hecho para comer. Buen apetito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!